¡Carla! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Hola! Hola, pibe, ¿cómo vas? Mira, estoy viendo que aquí en las redes sociales se está diciendo, pues se está dando a conocer, a recordar, que hoy es el primer aniversario de la muerte de Elkin Ramírez. Parece que hubiera sido ayer tan rápido un año. Sí, el líder de la banda Kraken, que nació en Medellín y es una de las bandas legendarias de aquí de Colombia del rock. En 1984 creo, ¿no? En 1984 se originó la banda, se conformó como tal. Con razón te va así como vestida de cristal. Estamos un poquito de luto recordando semejante pérdida para el país y para el rock nacional. Crean en sí mismos, en lo que son. Que no importa cuántas veces les digan que no, cada no puede sembrar 100 posibilidades para realizar cada objetivo propuesto. El mundo puede ser mejor a partir de los cambios que uno se genere a sí mismo. Este fue el mundo que elegimos para vivir y hay que asumirlo con valentía, con honor. No renuncien a sus propuestas por pequeñas o insignificativas que parezcan. Y no olviden que son únicos y maravillosos e irrepetibles. Y que somos dioses. No los humanos simples, banales, inmortales que nos han vendido las religiones. Que precisamente lo hacen para podernos manipular, explotar y mantenernos arrodillados a sus pies. Maravillate, eres un gran dios. Disfruta que estás en estado de materia coagulada. Disfruta tu tristeza, tu alegría y conviértete en un mejor ser. Porque a eso viniste a este mundo. Un abrazo a todos y que los quiero muchísimo. Recordarles que mantengamos vivo este género, el rock en español. Y sobre todo esta banda no termina, esta banda continúa. Y por supuesto Elkin dejó un gran legado para muchas generaciones. El rock no muere, no. El rock no muere, no. Continúen con más lenguaje rock. Hoy sienten frío, buscando una respuesta.